Un tema que nos viene atravesando y a partir del año 2022 con la aparición de herramientas de uso masivo de inteligencia artificial empezamos a observar que a diferencia de otras tecnologías donde los docentes tenían que capacitarse primero para luego bajar a su actividad docente esto ocurre al revés, son los estudiantes que empiezan a utilizar y el docente necesita, se encuentra con esta disyuntiva y lo primero que se nos ocurrió es generar este primer encuentro para debatir sobre la naturaleza, la inteligencia artificial y ya algunas aplicaciones a nivel docente En su presentación hablaba de un cambio de paradigma en cuanto al conocimiento No tengo duda, estoy absolutamente persuadido que esto avanza ¿Por qué un cambio de paradigma? Porque es la primera vez que estamos ante la posibilidad real de que una máquina, entiéndase aspecto físico, aspecto lógico como pueden ser los algoritmos, supera, ya está a la altura de lo que nos diferencia en la naturaleza, que es nuestras propiedades cognitivas y de razonamiento La capacidad de cómputo o de cálculo que tenemos por segundo en nuestro cerebro ya está superado por la máquina Si a eso le añadimos que pueden aprender y pueden de alguna manera dar respuesta a situaciones problemáticas evidentemente que entramos en una nueva era donde la tecnología ya nos supera lo último primero nos superó el músculo